Saludos amigos de Club Te Paga de MCS Classic Care, mi nombre es Alejandra Iglesias y hoy vamos a estar trabajando ejercicios cardiovasculares a través del ritmo, a través de practicar diferentes tipos de baile. Hoy se encuentra conmigo nuestro coach Emanuel Figueroa y Amada que es miembro de MCS y a partir de hoy también de Club Te Paga. ¿Cómo vamos a estar trabajando nuestros ejercicios cardiovasculares? Por tiempo. ¿Qué significa esto? Que yo te voy a poner 40 segundos de actividad por 20 segundos de descanso. Los descansos los vamos a hacer activos como si estuviéramos bailando merengue. ¿Quién no sabe bailar merengue? Si simplemente es un pasito para un lado y un pasito para el otro. Y luego los 40 segundos de actividad les vamos a estar mostrando Emanuel y Amada diferentes pasos de salsa en este caso. Vamos con el ejercicio número uno. Vamos Emanuel. Vamos a ir Emanuel y Amada a un lado y al otro y vamos a ir. Ellos ya están avanzados. Empezaron adelante y atrás. ¿Sí? Paso adelante y paso atrás. Cuando yo digo stop, vamos a ir otra vez chicos al pasito del merengue. Estamos trabajando ejercicios cardiovasculares que van a aumentar nuestra capacidad aeróbica, lo que significa nuestra capacidad respiratoria y pulmonar. Vamos ahora pasito a un lado y al otro. Ellos dos tienen el ritmo en la cadera, pero vamos a hacerlo sencillo. Amada ya está bastante más pro, pero Emanuel tiene que hacerlo sencillo. Amada se mueve para un lado y para el otro. 40 segundos sin parar. Ahora, Amada, ponle cadera. Vamos, muestra que Venezuela está en Puerto Rico también. 40 segundos sin parar. Excelente. Ahora, otra vez los 20 segundos. Pasito básico de merengue. Voy con el pasito básico, simplemente esto, un lado y al otro, un lado y al otro. Si yo necesito bajar las pulsaciones y descansar, en el descanso lo puedo hacer pasivo. Tomo aire y aflojo. Si no, hago descanso activo como ellos dos, que ya son élite. Vamos al próximo paso. Vamos a ir a un lado y al otro. ¿Sí? Cadera a un lado y cadera al otro. Emanuel nos va a mostrar el básico y Amada nos va a mostrar cómo se hace en Sudamérica. A un lado y cadera. A un lado y cadera al otro. A un lado. 40 segundos sin parar y luego los 20 segundos de descanso. Otra vez comenzamos y me meto yo en la cámara con los pasitos del merengue. Vamos a hacer algo un poquito más difícil. Vamos a estar en el medio y vamos a ir hacia atrás y hacia atrás. Abriendo, abriendo y abriendo. ¿Sí? Al ritmo. Tú pones en tu casa la música que tú desees. La que más te guste. La que más te inspire. ¿Qué es que estamos trabajando con los ejercicios cardiovasculares? Muestren ustedes dos. Estamos trabajando el ritmo cardíaco. Aumentándolo para fortalecer el corazón. Ahora les voy a mostrar algo más difícil. Se van a poner juntos como si fuera pareja. Agarre a su marido. Y si no tiene marido, agarre a su vecino. Y de paso lo conoce. Le dice, mi nombre es Amada. Y entonces intentan coordinar adelante y atrás. Lo más importante también a esta edad. Ya empezó a dar vueltas. Muy bien. Y lo importante de todo es que nos divirtamos. Que la pasemos bien. No solamente que trabajemos y que estemos preocupados por trabajar nuestro sistema cardiovascular. No. Cuando nosotros trabajamos progresivamente nuestro sistema cardiovascular, vamos a darnos cuenta de que simplemente ir a botar la basura o subir las escaleras de nuestro condominio nos va a resultar más fácil. Así que los espero aquí. Todos los lunes para trabajar nuestro sistema cardiovascular. Y recuerda, los miércoles vamos a trabajar la fuerza. Y los viernes vamos a trabajar tipo juego nuestras capacidades proprioceptivas. No importa cuán bailarín tú seas. No importa cuán coordinado tú seas. Lo importante es moverse. Porque la salud la queremos a largo plazo. Te esperamos y quiero tus comentarios en las cápsulas a ver qué tú quieres que trabajemos. Déjanos todos tus comentarios para nuestras próximas cápsulas. Los espero en Club de Vaga de MCF Classic Girl.